Gracias a la estrategia de promoción que ha impulsado el gobierno del estado desde el año 2011, Tlaxcala se consolida como una entidad competitiva para nuevas inversiones. Así lo informó la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico en la entidad, Adriana Moreno Durán. En entrevista colectiva este martes 16 de junio, Moreno Durán hizo referencia al anuncio de la empresa ACI Zatefi Simsten de México SADCB para instalarse en Coapiasla, firma dedicada a la producción de bolsas de aire para autos que invertirá 3 millones de euros con la creación de 100 empleos en una primera etapa. Hablan de llegar hasta 300 empleos, dependerá del mercado, que es lo mismo que nos pasó con Catrain, ellos tenían una primera etapa y dos más y al final hicieron las tres etapas al mismo tiempo, entonces pudiera ser que el mercado les esté respondiendo porque afortunadamente sigue creciendo el sector automotriz en México y esa es una realidad que permite que estos proveedores que ya están consolidados, que ya vienen con contratos preestablecidos, puedan agilizar sus tiempos de etapas. Adicional a esta empresa, comentó que en Guamantla están por instalarse dos firmas más con un número similar en la generación de nuevos empleos. La estrategia de difusión logró que en octubre del año 2014 Tlaxcala consiguiera un máximo histórico en la generación de empleos formales, al registrar un total de 82.945 trabajadores asegurados en el Instituto Mexicano del Seguro Social. De acuerdo a la base de datos del IMSS, de diciembre del año 2010 a octubre del 2014 se generaron 13.905 empleos formales, lo que representa un incremento del 21%, que es superior al 17.7% registrado a nivel nacional para el Sistema de Noticias Adán Morales.